Para crear un circuito en TinkerCAD tenemos que ir a la sección circuitos crear circuito nuevo y se nos va a cargar el panel donde vamos a tener todos los dispositivos en nuestra pantalla al lado derecho y en la parte central la mesa de trabajo. Una vez que se cargue la aplicación vamos a poder arrastrar todos los dispositivos que queramos utilizar o elementos electrónicos y eléctricos a nuestro panel de control. Por ejemplo, para hacer un circuito en serie lo primero que vamos a hacer es arrastrar una batería, vamos a girarla. Posteriormente le vamos a poner tres luces LED y la luz LED tiene polaridad, tiene el cátodo y el ánodo. Esto quiere decir que si nosotros no ubicamos bien estas patitas en la batería, de acuerdo a las luces no se encenderían. Por ejemplo, vamos a agregarle una resistencia para que no se nos queme. El cable negativo va a ir a la resistencia. Luego la resistencia va a ir al cátodo. Y luego desde cada ánodo a cada cátodo. O sea, de una patita de la luz LED a la otra. Por eso se determina el circuito en serie. Y aquí recordemos que dando un clip en cierto punto del espacio, va a dudarse. Vamos a probar nuestro circuito. Vemos que se pueden encender, entonces repetimos. Es un circuito en serie porque la corriente sale de la batería, pasa por la primera luz LED. O sea, entra, sale, entra a la segunda, sale, entra a la tercera y regresa a la batería para que se cumpla el ciclo. Por eso se denomina circuito. Y miremos, si nosotros ubicamos al contrario las patas LED en la batería, no se va a encender. De acuerdo, eso sí tenemos que tener cuidado que en una luz LED el cátodo es nuestra parte negativa de las luces LED. Y el ánodo es la parte positiva.